Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar un nuevo juego en el canal, Solar Smash. Este es un nuevo juego para mi, casi no lo he jugado muy poco, así que vamos a agarrar nuestro mundo y ahorita vuelvo. Tan tan tan, leche con pan, hoy vamos a destruir a Springtrap. Ok, podríamos usar, vamos a estrellar a la luna, a ver que le pasa. La luna, aquí en los ojitos, hasta la próxima. Tal vez, o mal. A ver este. That's coming on, Supersonic, Beth. A ver, vamos con este. Uff, tremendo. Y esto en el 3. Wow. A ver, hagamos un planeta normal. ¿Cuál planeta tenemos? Ah, aquí anda Plutón. No, amigo, anda Plutón. Bueno, abosgamos este, este. No está mejor, porque es planeta Tierra. ¿Estresto qué hace? Ya me atreve. Ah, ¿estas y son los? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Para el mismo! Aquí este. Uy, estamos derrotando a muchísimas personas. Aquí también. Aquí también. ¡Para el piso! ¡Para el piso! Este videojuego, denle al menos solo un like. Lo traeré. Ok. Y bye amigos de YouTube. Bye.